¿Qué es la violencia en Oaxaca? Estamos con Mujer y Poder. La violencia en Oaxaca en general es muy... La violencia en México está tomando tintes como quizá en las épocas más álgidas de Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. La noticia de que asesinaron a una familia hace un par de días en Veracruz y en esa familia había un niño de tres, otro de cuatro, otro de seis y otro de ocho años. Es terrible, además mataron al papá, mataron a la mamá, en fin. En Oaxaca tenemos a mujeres decapitadas, tenemos a mujeres a las que les echan gasolina y las queman y posteriormente fallecen, derivado de las quemaduras. Tenemos a mujeres enterradas, tenemos a mujeres a las que sencillamente asesinan impunemente. Porque si en ese sexenio van 63 o 60, en los sexenios de Gavino Cue, pues fueron arriba de 500 mujeres, en el sexenio de Ulises Ruiz 200 y tantas, en el sexenio de José Mural 400. Sin embargo, no vemos a los homicidas en la cárcel y vemos que peor aún en algunos casos, pues los vínculos de poder de los homicidas de las mujeres permiten que la justicia sea más suave con ellos. Estamos hablando, obviamente, de feminicidio, sin embargo, la violencia contra la mujer en Oaxaca es hasta por la forma en cómo te vistes, en fin. Desde su punto de vista, ¿cómo estamos en materia de violencia contra la mujer, diputada? Y si considera usted que lo que se está haciendo en este momento a nivel gubernamental es lo necesario, ¿qué faltaría? Y desde el Congreso, por supuesto, la voz de las mujeres, ¿cómo se escucha? Bueno, primero que nada, yo creo que es un tema en donde ya se visibilizó, ya a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, está ya sobre la mesa, es un tema, yo creo que se tiene que construir cómo podemos todos como sociedad a denunciar y aprender a romper los miedos. Porque en esta violencia hacia las mujeres, tú sabes, Nadia, que lo primero que está enfrente de una mujer es el miedo, el miedo a denunciar, el miedo a toparte con un juez o con un ministerio público a que te diga no pasa nada. Y hoy que se nombró el nuevo fiscal, y yo en su momento lo dije el día que, por cierto, no me dieron chance de dar mi posicionamiento de la razón y de la sensibilidad que debe de tener un nuevo fiscal, precisamente en esa materia, en esa materia de la violencia, del homicidio de las mujeres. Porque hoy, cuando una mujer muere, pues ellos dicen que es homicidio, no, es un feminicidio, por la forma tan, 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 tan cruel. Tan siquiera no existe la palabra como la hoy están haciendo a las mujeres, como tú lo dices, no puede ser que hoy estén enterrando, no puede ser que estén decapitando. Y lo más grave es que lo están, lo están, o está pasando en las manos de quienes se supone que las van a cuidar, que son sus esposos, que son sus parejas, que son sus novios. Y ahí es en donde... El llamado feminicidio íntimo, que es con el ciclo más cercano. Efectivamente, pero también, aparte, está la otra violencia, ¿no? La violencia a un lenguaje en donde, si ves también en las redes sociales, de cómo denigran a una mujer, no puede ser de que salga una mujer hasta en espectacular, de cuando, pues, tiene una pareja a lo mejor no cómoda, digamos, pero ¿por qué a los hombres no lo hacen? ¿Cuántos hombres no tienen esa misma historia, no? Y a las mujeres sí tienen que salir en un espectacular evidenciando por otra mujer. Sí, a la mujer se le tiene que exhibir, a la mujer se le tiene que denostar, a la mujer se le tiene que minimizar y quitarle cualquier rastro de autoestima que pueda tener para que sea un ejemplo para todas las demás mujeres que acaso quieran subirse a la tribuna pública. Y en materia de la mujer y la política, también es muy complejo, es muy delicado que las mujeres se decidan. Estoy hablando de las mujeres de carne y hueso, estoy hablando de las mujeres como usted. No estoy hablando de las mujeres a las que respeto también, pero ese es otro debate. Las mujeres hijas, las mujeres esposas de, las mujeres sobrinas de, que de alguna manera tienen una estirpe política que les permite acceder de manera muy suave a esos espacios de poder. Sí, es complicado, diputada. Pero hay que romper y hay que iniciar por las que, pues de alguna forma ya estamos, como tú, como otras, como yo, en dar este mensaje, en romper miedos, en que como mujeres tenemos que empezar a iniciar a construir esta gran alianza, porque lo que no hemos entendido las mujeres es construir alianza. No pretendemos tampoco ser amigas, sino que esa alianza que los hombres sí han aprendido a construir. Si hoy acuerdan una cosa, te aseguro que no sale afuera. Y nosotras hablamos y construimos adentro y al rato ya lo sabe medio mundo. Y por eso yo creo que tenemos primero cambiar nuestro chip cultural, en entender que si hablan o denostan o difaman a una, nos están difamando a todas. Si violentan a una, nos están violentando a todas. Si asesinan a una, nos están dañando a todas. Por lo tanto, todas tenemos que hacer esta alianza en denunciar, en exigir. Yo lo he dicho hace más de cuatro meses, Nadia. Yo presenté precisamente un punto de acuerdo en donde yo estaba pidiendo que se iniciara con el protocolo de actuación para la violencia política, para la violencia física, para las mujeres. Y es fecha que nadie nos ha informado si se ha hecho o no. ¿Para qué sirve un protocolo precisamente? Precisamente para que las instancias involucradas sepan en qué momento actuar. ¿En qué momento actuar la fiscalía? ¿En qué momento va a emitir derechos humanos, una recomendación, una prevención? ¿En qué momento la secretaria de la mujer va a intervenir? ¿En qué momento la general de gobierno va a intervenir? Y es fecha que Oaxaca sigue siendo uno de los pocos estados que no ha hecho su protocolo de actuación. ¿Por qué? O sea, al final eso en estos momentos está en la cancha del Congreso. No es en la cancha del Congreso, sino que el gobierno tiene que hacer su protocolo. Enviar el protocolo. Ya se hizo el punto de acuerdo exhortando a todas estas instancias que te comento para que iniciaran a hacer y a elaborar el protocolo de actuación. A nivel federal ya hay una. ¿Qué se tiene que hacer? Pues atraerla. De acuerdo a las circunstancias del Estado, nuestro Estado es tan complejo, pero atraerlo al Estado y empezar a tener las bases, porque es una medida de prevención, porque el tema acá también es no hay prevención. O sea, yo quiero actuar cuando ya está el niño ahogado y no puede ser. Tenemos todos que involucrarnos. La política de violencia hoy en día en nuestro Estado tiene que ser transversal. ¿Qué significa eso? Que todas las instancias de gobierno tienen que involucrar, que todos los órganos autónomos tienen que involucrarse, que los tres poderes del Estado tienen que involucrarse. Bueno, entonces ya me respondió de alguna manera qué opina acerca de la actuación, de cómo se está llevando más bien este asunto de la violencia contra la mujer en el Estado. Pero si quieres ser más puntual. Yo creo que ha faltado voluntad, ha faltado no tener miedo, no pasa nada si yo declaro el Estado en alerta de género. Al contrario, nos obliga a todos a hacer lo que nos corresponde, decir, aguas, está pasando algo. Es un tema de prevención, es un tema también con la nueva fiscalía de nuevamente reorientar, sensibilizar a los que imparten justicia en este Estado, que son los ministerios públicos. O sea, te topas con unos ministerios públicos con una insensibilidad. Si una mujer golpeada llega, pues, ¿qué te dicen? ¿Algo hiciste? ¿O qué te dicen? Mejor ve al síndico del municipio y el síndico mete al señor a la cárcel un día y al otro día ya salió y le va peor a la señora. Y eso también genera miedo. Yo creo que lo que se tiene que... Hay estadísticas de eso, no, ¿verdad? Porque es... Por eso es importante el tema que yo te comentaba, que no estamos acostumbrados a las políticas públicas de la evaluación. Porque no conocemos la magnitud del problema. Entonces, si no conocemos la magnitud del problema, ¿cómo vamos a enfrentarlo? No hay estadística de denuncia porque hay miedo. Si rompes el miedo, te aseguro que va a haber más mujeres denunciando violencia. Se denuncia la violencia porque la mujer ya fue asesinada. Supimos de la señora que fue enterrada en el baño de su casa porque sufría violencia. La señora que fue decapitada. La señora de la costa. Rociada de gasolina. Rociada de... O sea, por violencia. Una niña, era la niña del Istmo, 20 años, con tres hijos ya. Te dio indicaciones, te dio alarmas, pero como no hay una estadística, no hay acompañamiento, por eso es importante lo que yo estaba... Lo que sigo pidiendo, que es que se establezcan los protocolos para saber en qué momento actuar, en qué momento asesorar, en qué momento acompañar. Todas las instancias involucradas. Derechos humanos no nada más es derechos humanos. Derechos humanos tienen la responsabilidad de acompañar, de emitir las medidas acautelares para que el que es violento no se acerque a esa persona o a la mujer que está en estado de vulnerabilidad y que no suceden estos casos y que hoy ya vamos casi más de 60 mujeres asesinadas en manos de quien tiene que cuidarlas. En situaciones tan complicadas como esta, ameritaría a diputada que si las instancias no se acercan o no hacen su trabajo, pues eventualmente sea el mismo Congreso del Estado quien las obligue a reuniones. Me da mucho miedo, ustedes nada más van a estar dos años en el Congreso del Estado, me da mucho miedo que vaya a pasar 2017, que venga 2018 con el periodo electoral y que las mujeres otra vez queden en último término y que la violencia feminicida pues sencillamente no se le preste tanta atención. Regresamos a concluir con este tema y también vamos a hablar un poco acerca del Partido de Acción Nacional, de lo que se ha convertido en el Partido de Acción Nacional. Gracias por ver el video.